Aleluya Cristo vive, lo puedo asegurar porque yo hablé con él esta mañana Cristo vive, sin cada despertar oigo su dulce voz, sé que él me ama Ven que te quiero presentar a mi Dios, este que hizo los cielos y la tierra Este que dividió el mar un día, que no dejó que el pueblo pereciera El día que el faraón lo perseguía, este es mi Dios que tiene amor para ti Tiene amor para mí y tiene amor del bueno, este es el Señor que por ti vino a morir Vino a vivir aquí, que tanto queremos ¡Iglesia! Levántate, si tú crees que Cristo vive Levántate, si dices que eres Dios Confiésale, 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 con el corazón decirle Alábale, porque él es tu salvador Levántate, si tú crees que Cristo vive Levántate, si dices que eres Dios Confiésale, 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 con el corazón decirle Alábale, porque él es tu salvador ¿Cuánto lo puede quitar de ahí donde están a ver? ¿Puede decir usted de ahí donde está Cristo vive? A ver, díganlo ¡Aleluya! ¡Bendito! Que lo sepan todos los robles En Jesucristo hay salvación y vida eterna ¡Bendito! Cristo viene Es una realidad Porque lo prometió En sus palabras Cristo viene Lo puedo asegurar Que yo me voy con él Porque me ama ¡Aleluya! Ven que no quiero que te quedes aquí, iglesia Y que pierda las bodas del Cordero Esa fiesta que el Padre ha preparado ¡Mira qué lindo! Él va a poner en ti un corazón nuevo Y va a quitar de ti Todo el pecado Este es mi Dios Que tiene amor para ti Tiene amor para mí Y tiene amor del bueno Es el Señor Que por ti vino a morir Vino a vivir aquí Que tanto queremos ¡Oh! Levántate Si tú crees que Cristo vive Levántate Levántate Si dices creer en Dios ¡Aleluya! 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 Confiésale Con el corazón Decirle ¡Alábale! ¡Alábale! Porque Él es tu Salvador ¡Dígalo! Levántate Si tú crees que Cristo vive Levántate 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 Si dices creer en Dios Confiésale Con el corazón Decirle ¡Aleluya! ¡Alábale! Porque Él es tu Salvador ¡Aleluya! Levántate Si tú crees que Cristo vive Cuando crees que Cristo vive Levántate Si dices creer en Dios ¡Aleluya! Confiésale Con el corazón Decirle ¡Alábale! Porque Él es tu Salvador ¡Aleluya! 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 Porque me amaste primero, no hiciste nueva criatura Y te llevaste de mí todo el pecado Hoy le digo al mundo entero, no te lo pueden decir Que ahora mi pena es ninguna Porque Jesús es Señor, es quien me ha dado tu amor Es que me ayuda, aleluya Y hoy solo quiero gritar y decirme y cantar Que te quiero tanto Con todo mi corazón, con todo mi amor Te digo cantando Con todo mi corazón, con todo mi amor Te digo cantando Quiero servirte Señor, toda mi vida Quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor, toda mi vida Quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor, mientras yo viva Quiero servirte con gozo y con amor Quiero servirte Señor, mientras yo viva Quiero servirte con gozo y con amor Quiero servirte con gozo y con amor Ponga города todo el corazón, cuando me marca Quiero servirte con gozo y con amor Porque Jesús se llevó el pecado y el dolor que había en mi alma Y hoy solo quiero gritar y decirme y cantar que te quiero tanto Con todo mi corazón, con todo mi amor te digo cantando aleluya Con todo mi corazón, con todo mi amor te digo cantando, o sea te grito Quiero servirte Señor toda mi vida, quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor toda mi vida, quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor mientras yo viva, quiero servirte con gozo y con amor Quiero servirte Señor mientras yo viva, quiero servirte con todo el corazón Con tu voz, aleluya Cristo vive, bendito sea tu nombre Todo lo que respira la vida de Jehová, alábales sol y luna, nosotros todos y sus siervos Quiero servirte Señor toda mi vida, quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor mientras yo viva, quiero servirte con gozo y con amor Quiero servirte Señor Con tu voz, aleluya, 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 ale Quiero servirte Señor toda mi vida, quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor toda mi vida, quiero servirte con todo el corazón Quiero servirte Señor mientras yo viva, quiero servirte con gozo y con amor Quiero servirte Señor mientras yo viva, quiero servirte con gozo y con amor Mi Señor, aleluya, con ríe, Jesús te ama Alabado sea tu nombre Aleluya Aleluya Don de asiento, iglesia, del Señor Jesucristo Él es bueno, mi hermano, y digno de ser alabado en gran manera Aleluya, porque Dios ha sido bueno, digno de ser alabado, hermano Alabamos al Señor porque en Él hay poder Amén, en Él hay poder, mi hermano Queremos cantar esta otra alabanza también Y una de las alabanzas que le gusta mucho a mi hermano Víctor Machu Aleluya, aleluya Aleluya Hey Jesús Y quiero hablarte del amor tan grande ¿Y cómo se llama ese amor? A ver Jesucristo Y en ninguna otra hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres En quien podamos ser salvos Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Quiero hablarte del amor tan grande que cambió mi vida Quiero hablarte del amor tan puro que me transformó Amor santo, tu glime, sincero, amor verdadero Amor santo, que vino a este mundo, vino y demostró Dio su vida, empezaba en cruz para salvarte Dio su vida, para llevar todas nuestras perdedores Por su llaga ya somos sanados Ya somos limpiados de toda maldad Por su llaga ya somos sanados Mi voz ya ha limpiado de toda maldad Yo quisiera comprender su amor Como el teniendo un reino y millares de ángeles Que sin duda obedecen su amor Él viniera a morir por salvarme Amor de Jesús grande Que aún teniendo ya todo en el cielo Sufrió tanto al venir a marcar La verdad, la verdad y el camino a su reino Yo quisiera comprender su amor Como el teniendo un reino y millares de ángeles Que sin duda obedecen su amor Que sin duda obedecen su amor Él viniera a morir por salvarme El amor de Jesús grande Que aún teniendo un reino y millares de ángeles Que aún teniendo ya todo en el cielo Sufrió tanto al venir a marcar La verdad y el camino a su reino Cuánto hay gracia Jesús por este amor Tus bendiciones, oh muchachos De muerto vida me diste Ese pecado que me ahogaba Con tu sangre lo cubriste Resucitando venciste El aguijón de la muerte Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Grande es tu misericordia Grande el poder y victoria Que Jesús Cristo nos hizo Reyes para su gloria Cree en Jesús Él te salvará Cree en Jesús Él te ayudará Cree en Jesús Gloria a tu adentro Él te salvará Cree en Jesús Él te consolará Cree en Jesús Él te afirmará Cree en Jesús Para mí la eterna Cree en Jesús Él te salvará Cree en Jesús Él te ayudará Cree en Jesús Él te sanará Cree en Jesús Te consolará la luz Cree en Jesús Él te afirmará Cree en Jesús Para la vida eterna Cree en Jesús Él te salvará, mi amigo Cree en Jesús Él te ayudará Cree en Jesús Él te sanará Cree en Jesús Te consolará Cree en Jesús Él te afirmará Cree en Jesús Para la vida eterna Señor Aleluya ¿Cuánto han venido enfermo esta noche? Para el que cree Todo es posible Dice la palabra de Dios Última vez Cree en Jesús Cree en Jesús Para vida eterna Cielo nuevo y tierra nueva Y vida eterna Aleluya Tome asiento iglesia del Señor Jesús Alabamos el nombre de Dios porque Él es bueno ¿Cuántos están gozando? Tienen que meditar en las alabanzas Meditar en la letra hermano La palabra del Señor lo que está diciendo Yo no sé si alguno ha venido enfermo esta noche Ha venido angustiado Con pruebas, con lucha Pero quiero decirle si creen en Jesús Él le va a restaurar esta noche Dice el Salmo 150 que hay que alabar a Dios Con todo siempre a lo resonante Así que vamos a hacer un cambio aquí con mi hermano Andrés También Dios bendiga A nuestro hermano Andrés que está acá junto a nosotros También que nos ayuda acá en el conjunto hermano Y hemos bendecido al Señor por largos años también Gracias también a mi hermano Cristian Que hizo la posibilidad también nosotros hermano De poder grabar nuestro primer DVD Y hemos sido muy bendecidos acá por ustedes hermano del Señor Así que glorificamos al Señor Jesucristo Por eso también hermano Por las lindas promesas que el Señor nos tiene cada uno de nosotros Quiero bendecir al Señor con otra linda alabanza Que dice hermano alabar a Dios con todo símbolo resonante Todo lo que respira alabe a Jehová Porque Él ha sido bueno en cada uno de nosotros Aleluya Denle un fuerte aplauso al Rey del Rey y Señor del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevas alabanzas se elevan hacia el cielo Así cantaremos Nuestros corazones y nuestro clamor Así cantaremos ¡Oh Dios de los cielos! ¡Oh Dios de la tierra y de la humanidad! Así cantaremos ¡Oh Dios de los cielos! ¡Oh Dios de la tierra y de la humanidad! A ti cantaremos A ti cantaremos Canciones nuevas A ti cantaremos Canciones de amor Esperando Tu Santa Presencia En nuestros corazones Aleluyame Aleluyame, esperando tu santa presencia en nuestros corazones, Aleluyame. Alabar a Dios con arpa y bocina, por sus maravillas y por su amor. Él es que perdona todas tus maldades, sana tu dolencia, te sacia de bien. Él es que perdona todas tus maldades, sana tu dolencia, te sacia de bien. Así cantaremos canciones nuevas, así cantaremos canciones de amor. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, Aleluyame. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones, Aleluyame. Aleluya. 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 ¡Aleluya! Alabar a Dios con alfa y bocina Por sus maravillas y por su amor Él es quien perdona todas tus maldades Sana tu dolencia, deshacía de bien Él es quien perdona todas tus maldades Sana tu dolencia, deshacía de bien A ti cantaremos canciones nuevas A ti cantaremos, aleluya, canciones de amor Esperando tu santa presencia en nuestros corazones Aleluya, amén Esperando tu santa presencia en nuestros corazones Aleluya, amén ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesucristo para siempre! ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuántos tienen una casa en el cielo? A ver ¿Cuántos la ven por fe, mi hermano? Esa casa maravillosa, no hecha por manos de hombres No hecha por manos de ningún hombre de este mundo Sino la que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros Amén Aleluya Vamos cantando, tal cosa Una casa yo tengo en el cielo Una casa que Cristo me ha dado Es mejor que la casa que tengo Porque vive Jesús a mi lado Yo ya tengo mi pie en el estribo Mi equipaje lo tengo ya listo Esa casa que tengo en el cielo Es de todas la más re bonita Pues no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres, amigo, ir conmigo Solo debes aceptar a Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos Esa casa que tengo en el cielo Es de todas la más re bonita Pues no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres, amigo, ir conmigo Solo debes aceptar a Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos ¡Esa es! ¡Hilto mi bebé! ¡Aleluya! ¡Esa es! ¡Vamos a la partida! ¡Hilto mi bebé! ¡Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Al momento la maldizó Y la higuera se secó Se secó Se secó Se secó Ya la higuera se secó ¡Cuidado iglesia! Se secó Se secó Ya la higuera se secó Ya la higuera se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó Se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó ¡Cuidado! Tienes que dar fruto Vigno de arrepentimiento Porque todo algo Porque todo algo que no da fruto Será cortado y echado al fuego ¡Aleluya! Cuando Jesucristo venga Cuando Jesucristo venga Si no encuentra fruto en ti ¡Escucha bien! Al momento te maldiga ¡Ay Dios! ¿Qué será de ti? ¡Se evita bien mi hermano! ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios ¿Qué será de ti? ¡Se secó! ¡Se secó! ¡Se secó! Ya la higuera se secó Tienes que ser probado Como se prueba el oro Primero con el fuego ¡Aleluya! Y tienes que luchar También tienes que orar Para que Satanás No te vaya a derrotar No me asiento iglesia No me asiento nada Escuches el caído Dios dijo en su palabra Pues será necesario Pasar por todas pruebas Señor Ser fiel hasta la muerte Y pelear la batalla Que Dios está contigo Donde quiera que tú vayas El diablo está vencido Y la victoria es nuestra Señor Oh gloria, aleluya Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros Quién contra nosotros Y nada de este mundo Me apartará de Dios Señor El diablo está vencido El diablo está vencido El diablo está vencido Y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya Oh gloria, aleluya El más poderoso El más poderoso es el que está con nosotros Iglesia El que está en el mundo Por eso goza de Cristo el Señor Jesús es mi roca eterna También de pronto auxilio En las tribulaciones A él sea la gloria También toda victoria Por su infinito amor Y su misericordia Todo junto a él El diablo está vencido Y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya Cuán grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros Quién contra nosotros Y nada de este mundo Me apartará de Dios El diablo está vencido Y la victoria es nuestra Aleluya Oh gloria, aleluya Cuán grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros Quién contra nosotros Y nada de este mundo Me apartará de Dios Si Dios es con nosotros Quién contra nosotros Y nada de este mundo Me apartará de Dios Aleluya Gloria al nombre poderoso Nuestro Señor Jesucristo, hermano ¿Cuánto están bendiciendo al Señor De todo corazón? ¿O todavía le tiene miedo Al mal hulo por él? ¿Ya ves? Goces en Cristo, hermano Tenemos un Dios poderoso Y Él está aquí Él está guardando a su pueblo Como dice el Salmo Cierto 91 Caerán mil Y desmira a tu diestra Más a ti no llegará Por cuanto han conocido mi nombre Dice, le pondré muy en alto Gloria al Señor Vamos a hacer la última alabanza, hermano En el Señor Jesucristo Que tal alabanza Usted se la sabe también Para que nos acompañe, hermano Como quiera hacerlo Sentadito, paradito Con sus palmas Como quiera hacerlo Vamos a hacerlo a dos acordiones Hermanos, Dios nos ha dado Este talento, cierto De poder bendecir al Señor Con nuestras manos Con nuestra voz Y esperando que seamos Muchos años más Por mano que Dios Los tenga bendiciendo Su santo y poderoso nombre Amén Aleluya Gloria al Señor Esta es la última noche, cierto Anoche también Nos gozábamos Como le digo, hermano Con las lindas alabanzas Con nuestra hermana Roxana Bueno Hay distintos estilos Para bendecir al Señor Jesucristo, hermano Y una de las razones Maravillosas, hermano La satisfacción más grande De nosotros Los que proclamamos el Evangelio A través del Ministerio de la Música Hermano Es cuando las almas Se entregan a Jesucristo ¿Cuánto han llegado por la música? A ver, ¿cuánto han llegado, hermano A rendirse los pies del Señor Porque han sido tocado Por una alabanza? Aleluya Gloria al Señor por eso Esta alabanza dice Tengo un Dios que todo no puede Amén ¡Vamos con las lindas! ¡Visto, vive! ¡Eso es! Ahora soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprendí Que me sorprende tanto Y me sorprendí Todo lo que le pido Todo lo que le pida Si confes Pide lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Si confes Pide lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica ¡Aleluya! 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 Mi vida Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay, qué alegría Y ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe vive lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe vive lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Aleluya 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 ¡Cuánto lo sientes! Aleluya Aleluya Él vive Aleluya Porque Cristo vive Y está aquí muy dentro de mí Porque Cristo vive Y está aquí muy dentro de mí Y Él se da la gloria Y toda victoria Y Él se da la gloria Y toda victoria Porque me ha sanado Cristo me sanó Y me ha libertado Él me libertó Porque me ha sanado Cristo me libertó Y me ha libertado Aleluya ¡Gózate, iglesia! ¡Gózate, iglesia! ¡Gózate, iglesia! Bendito ¡Cuánto lo adoran en espíritu y en verdad! Aleluya ¿Cuánto pueden decir? Aleluya A ver Aleluya Digno Digno de toda la alza Aleluya Y a su nombre Y a la iglesia Mi vida estoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser ¡Ay, qué alegría! Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantando Tengo un Dios Que todo lo puede Díganos Y me da Todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Si confes Y de lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Si confes Y de lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Si confes Y de lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Si confes Y de lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Y de lo que tú quieres ¡Vamos! Así como se glorifica ¡Vamos! Y de lo que tú quieres Porque Cristo vive y es aquí muy dentro de mí Y aquí lo siento porque vive dentro de mí Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, porque Cristo vive y es aquí muy dentro de mí Porque Cristo vive y es aquí muy dentro de mí Y a su nombre, gloria, y toda victoria Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria ¡Viva! 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 Gracias.